¿Sientes que no puede más? ¿Que todo a tu alrededor se derrumba? ¿No hay luz en tu camino? Anda, no temas, cuando creas que ya no puedes más, aquí está Jesús. Ánimo, ánimo, levántate, que aquí está el Señor. ¿Sientes que no tienes fuerzas? ¿Que no hay paz en tu corazón? ¿Que caminas sin tinieblas y llantos? Lleno de tristeza y dolor. Lleno de tristeza y dolor. La tormenta de tu vida es fuerte. ¿Quieres gritar? Y no puedes. La carga es muy dura y pesada. Ya no puedes más. Ya no puedes más. Ánimo, levántate. Yo soy Jesús. Vengo a decirte que te amo desde la eternidad. Ánimo, levántate. Yo soy Jesús. Si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo. ¿Crees que ya no puedes más? Sí, tú puedes. Vamos que tú puedes. Aquí está Jesús. Y hoy te lo dice. Tú puedes. Ven, yo estoy contigo. No temas. Donde estés y como estés, siempre te amaré. Ánimo, levántate. Dame tus lágrimas y tu dolor. Dame tu vida y tu soledad. Soy Jesús y te vengo a sentar. Soy mi salvador. Recibe mi amor. Bueno. Hace tiempo morí por ti. ¿Qué pasó? Por amor tus pecados hice míos. Ahora libre eres tú. ¿Centrando a dónde? Ánimo, levántate. Ya estoy. Ánimo, levántate. Ánimo, levántate. Te conecto aquí. Te conecto aquí. Y con eso, desvante aquí. Te conecto. Vete. Te adivinificación. Y tú respondas. Pero no te veo. No te hemos conectado. Tienes que estar conectado en mi rey. ¿Crees que estás perdido y que todo es oscuridad? El mar es profundo. No puedes salir de la tormenta. No tienes salida por ningún camino. Ánimo. Anda, aquí es a Jesús. No, no lo tengo aquí. Te lo sigues repitiendo. No, no lo tengo aquí. Levántate. ¿Por qué es tan grande su amor para ti en este día de hoy? Que Jesús te toma de las manos y te dice, ven conmigo. Yo estoy en, 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 en Casa de Lasvarero. Casa de Lasvarero Radio. Se lo estoy transmitiendo. Gracias, Señor, por estar conmigo. Muy buenas noches. Este es su programa Vengan a mí, correspondiente al día 10 de noviembre del año 2021. Programa de Casa de Lasvarero Radio. Programa que busca acompañar a todo aquel que está pasando por tribulación, por enfermedad, por angustia, por tribulación. Y en, en base a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, vengan a mí, todo el que está cansado y agobiado, que yo, yo lo haré descansar. Es que bienvenidos y vamos a, en esta noche, a ponernos en contacto con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por una oportunidad más que nos da, Señor, de estar contigo en este programa de Vengan a mí. Señor, te pedimos que unjas con tu Santo Espíritu a este programa, a esta transmisión. Y, sobre todo, Señor, que bendigas a todos los que se conecten a ella, a ella, tanto, tanto, el que se conecta como a sus seres queridos. Señor, en esta noche queremos pedirte, Señor, que vengas a nosotros y aumentes nuestro ánimo. Levántanos, Señor, porque a veces estamos caídos. Llévate nuestra tristeza, Señor, y deja, deja tú, tu alegría. Bendito seas, Señor. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar. Sientes angustia o depresión, miedo, soledad. ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afróntalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo, libera tu corazón en este momento para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora, llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. Te has sentido en angustia. Sientes que no puedes más. Te cansas. A veces sientes que ya no puedes vivir. Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento en ti y or tuyo. Déjate llevar a través de este canto que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús. El que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. siente tu amor, siente, siente, haz intenso el dolor interior, deja que fluyan sus lágrimas, y mire, solo Dios tiene paz, uno apropiado, para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. y piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un beso de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. llora si quieres llorar, Que el llanto le hace bien a la alma También ya me he sentido solo Por la vida vacía y sin la cor Dios, así quieres llorar Que el llanto le hace bien a la alma También ya me he sentido solo Así como nos dice en este canto Muchas veces llevamos heridas Heridas interiores Heridas en el corazón En la memoria Que nos impiden vivir la vida En abundancia que Cristo nos prometió Estas heridas fueron tan profundas Y se arraigaron tanto en nosotros Que han permanecido a lo largo de la vida con nosotros Y como les decía nos impiden a veces Nos impiden pues vivir plenamente El movimiento de la renuncia carismática Cuando surgió en los años A finales de los años 60 Una de las cosas que introdujo fue precisamente esto La oración por sanación interior Muchas personas tienen este Traumas, problemas que traen arrastrando Y la única opción era pues ir con un psicólogo Hacer un psicoanálisis Este y tratar de descubrir Que es lo que está afectando El comportamiento de la persona Sin embargo Basándonos en que Para Dios no hay nada imposible Porque Dios es eterno O sea Para Él es lo mismo Actuar hoy que actuar Hace mil años O dentro de mil años En el futuro Para Él es exactamente lo mismo Porque Él es eterno Él vive hoy Vive en el pasado Y vive en el futuro Él tiene Todo el horizonte del tiempo Y ve todo lo que está sucediendo En cada momento De nuestra historia Basándonos en eso Se diseñó La oración de sanación Interior Que es este Ir al momento En que se sufrió esa herida Y en la presencia de Jesús Pedirle a Jesús Que sane Que sane Esa herida precisamente Todo esto surgió Como le digo En la renovación carismática Pues al principio De los Setentas Con el padre Por ejemplo El padre Robert Robert de Grandis Que falleció Pues Recientemente Hace dos o tres años El padre Robert de Grandis De los pioneros De la sanación Interior También El 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 obispo Uribe Jaramillo De Colombia Alfonso Uribe Jaramillo Todos ellos Este Desarrollaron Este Este tema Este método Y ha sido De mucha Utilidad Porque dice El evangelio Que Jesús vino A sanar Los corazones Rotos También Por eso el programa Se llama Vengan a mí Los que se sienten Cargados Los que se sienten Que hay algo Que no los deja vivir Los que sienten Que necesitan ser Pues Descargados De Algo que traen Algo que traen Que no los deja Y Eso es precisamente La Sanidad Interior Mientras no deje Uno Esa 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 situación Ese problema Mientras uno Superes Pues te va a estar Afectando Recién En una reunión Estábamos platicando De esto En una En una Una reunión De Social Y Una de las personas Este Cuando estaba Hablando de esto Les contaba yo El El ejemplo Que les he puesto De De María San Giovanni Que Que oró por una mujer Que estaba enferma Y no sanaba Y que Al oír la palabra Cáncer Este Cáncer Este aborto Empezó a llorar Resulta que ella había abortado En su juventud Y venía arrastrando Todo eso Y no la dejaba estar Sana Pues también Pues también esta mujer Este Cuando les contaba yo Este ejemplo Empezó A A A entristecerse Porque ella Hace muchos años Como 30 años Una niña Nació Pues murió Al nacer Y pues Eso Es mucho Dolor Mucha angustia Mucho pesar Y Y muchas veces Aunque no lo digamos Este A veces Traemos Pues Traemos rencor O resentimiento Contra Dios Decir bueno ¿Por qué Dios Permitió Eso? ¿Por qué Si él es Todopoderoso ¿Por qué Permitió Que Que esta niñita Inocente Pues Muriera Si ¿Por qué Él lo pudo Haber evitado? Es Dios ¿Por qué No lo hizo? Y vamos Guardando Esas Esas situaciones Y Vemos que la gente Pues ese tipo de gente Se aparta de Dios Este No quiere saber nada De 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 las cosas de Dios Porque En su interior Trae ese Esa herida Ese dolor Por eso Pues Es necesario Que Que Conozcamos Lo que es Las heridas interiores Para que Podamos Ir a la presencia De Jesús Y sanarlas Muchas veces Traemos Este Heridas Que nos hicieron A lo mejor Sin querer Nuestros papás Porque Pues Preferían al otro O Eran muy estrictos Y Yo sentía Como que Como que No me querían Como que Hasta me odiaban Porque Eran demasiado Estrictos Y Otro montón De De causas Que puede haber Que Nos hacen Arrastrar Heridas Desde Desde la Niñez Por eso Es necesario Hacer una Un análisis De nuestra Vida Y pedirle al Señor Que vaya sanando Cada una de esas etapas Que lo haremos Posteriormente En alguna otra Eh Ocasión Por lo pronto Ahorita Tenemos que Eh Aclarar Varios puntos Sobre esto Pero Uno Uno de los De los Yo he visto También de que Mucha gente Siente que Que sus papás No los querían Que tenían Preferencia Por el otro Y Y si lo están diciendo Es porque Les duele Porque es una herida Por eso En esta noche Vamos a Pedir al Señor Que Que vaya sacando Todo eso que tenemos En nuestro interior Para que Él lo vaya Sanando Vamos a pedirle Al Señor Con fe Que Jesús Hablaba Mucha gente De Sevilla Pero había Uno entre ellos Llamado Jairo En la reina Deseo de conocer a Jesús Pero había un vacío Capunte en él Se acercó al Señor Porque tenía Una necesidad profunda Hoy Tú también Disponte a buscar al Señor Para que Él también Te agradece Hoy soy yo Que mi vida Se me da Hoy soy yo Con el dolor En mi alma En los días De la fe Como el amor De resistir Toda mi paz Lo es Que oscuro Mi solaine De la fe De la fe Y en el barrio, en el mundo, mi gloria, siente su amor, que se visita a la voz. Abraza a la nación, abraza al Señor, donde en el amor, arquee mi dolor. Y en el barrio, en el mundo, mi gloria, siente su amor. Esta grande dolor que llevas en tu alma, que no puede resistir tu angustia, se siente solo, o sola, sin tener algo que pueda calmar tu dolor. Aquí está Jesús. Él puede y quiere hacerlo. Él te conoce y quiere estar contigo. Abrazarte, amarte, así como tú eres. Quiero encontrar, quiero encontrar, alguien que canta. Amarte, amarte, así como tú eres. Amarte, amarte, así como tú eres. ¿Dónde estás Jesús? ¿Dónde estás? Amarte, amante, así como tú eres. y 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 Diga, Jesús, abrazo a mi Señor. Traba un poco al fin de día, mi dolor. Llévate a mi yusia, no te beso, no te beso de tu infinito amor. El Santo 120, versículo 1, nos dice En mi aflicción invoqué al Señor Y Él me escuchó Señor Ven Jesús Abrazame Señor Sí Señor, te pedimos que venga Señor Rodeanos con tus brazos Señor Rodeanos de tu amor Para poder sanar Señor el corazón herido Para poder sanar Señor Las heridas que hemos recibido A lo largo de la vida Ven Señor Jesús Sana, sana mi herida Señor Sana porque Tú eres el sanador Vengo a cumplirte De mis heridas Tristes palabras Señor Somos Sabes que lloro Mientras te cuento Este es profundo Dolor Del corazón Que tú estás Te ha querido Son los recuerdos Murosos De mi Señor Los malos tratos Que yo he recibido Y esas crueles palabras Que me ha marcado Todo mi ser Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Sanar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Sanar mi vida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi amor Sé que tú puedes Sanar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Que ya no puedo más Son mis errores, son mis fracasos, son estos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otros, es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí. Esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Sanar mi herida, Jesús, sanar mi herida, que ya no puedo más, Jesús, conmigo. Sanar mi herida, Jesús, sanar mi herida, que ya no puedo más, Jesús. Con mi amor, sé que tú puedes sanar mi herida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entra en mi corazón, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos, llenos de miedo, y les dijiste, paz a vosotros. Entra en mi corazón y dame tu paz, dame tu paz, llénalo de tu amor. El amor, echa fuerte, Señor, pasa por mi vida y sana mi corazón. Dame un corazón nuevo, contamoso, amable, heredoso, humilde, un corazón cubierto. En tus manos, Señor, está mi herida, sana todas mis heridas. Esos momentos que me he sentido solo, abandonado, destruido, decepcionado. Esos recuerdos dolorosos que me he tenido. Los malos tratos que he recibido. Esas crueles palabras que han marcado todo mi ser. Esas veces que me fallaron. Los rechazos y el amor que no recibí. Las cosas que nunca tuve y las que perdí. Entre tus manos, Señor Jesús, estoy. Sáname con tu amor. Devuélveme hoy la alegría de tu salvación. Porque en ti soy más que vencedor. Sáname, Señor Jesús, con tu amor. Sáname, Señor Jesús, con tu amor. La sanación interior es la sanación del hombre interior. Mente, voluntad, memoria, emociones, intelecto, imaginación. Es la luz de Jesucristo, el Espíritu Santo que nos transforma y renueva en la imagen y semejanza a nuestro Señor Jesús. Hemos escuchado acerca de la transformación por la gracia del Señor al ser renovados según su imagen y semejanza. La sanación interior es precisamente eso. Invitar a que dentro de nosotros la luz de Jesús nos ilumine. Porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz para el mundo también. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Es permitir que la luz de Jesucristo haga contacto en esas áreas principales que bloquean su amor. Las cuales, por supuesto, serían el odiarse, el rechazarse, el condenarse a sí mismo. Él nos ama, pero nos resulta difícil creer que nos ama a causa de la barrera del resentimiento y odio a sí mismo. Que se convierten en miedo, en culpa, en aislamiento, ira y amargura. Proyectamos externamente lo que sentimos adentro. A medida que sentimos el amor de Jesús internamente, lo proyectamos hacia afuera. Por eso Jesús afirma, dejad que vuestra luz ilumine. Permitid que mi luz, que está dentro de ustedes, brille a través de ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Se nos ordena que amemos. El amor es el cumplimiento de la ley. Es difícil dar amor si somos incapaces de recibirlo. En la sanación interior, le entregamos a Jesús todos esos recuerdos. Recuerdos dolorosos, violaciones, incestos, rechazos, brutalidad, borrachera, desamor, falta de aceptación, malos entendidos. Llevamos aquellos recuerdos y los sostenemos ante la luz de Jesús. Y Él viene y extrae el dolor. Los psicólogos afirman que utilizamos la mayor parte de nuestra vida y cerca del 65% de nuestra energía psicológica solamente reprimiendo esos recuerdos dolorosos. Imagínate, el 65% de nuestra energía es para reprimir los recuerdos dolorosos. No queremos hacerle frente. No queremos mirarlos. Si usted en alguna ocasión ha intentado sostener un balón de baloncesto debajo de la superficie del agua, habrá notado la tremenda fuerza contraria que saca el balón nuevamente a la superficie. Pues esta es la imagen de un recuerdo doloroso. El recuerdo quiere emerger a la superficie para ser sanado, para ser resuelto, pero lo mantenemos abajo. Por esta razón, algunas personas que sufren trastornos mentales permanecen cansadas. Parece que no tuvieran energías, pues están gastando cerca del 65% y hasta probablemente cerca del 80% de su energía en reprimir aquellos recuerdos dolorosos a los que no pueden enfrentarse. Pero Jesús es el sanador. Él dijo, vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los aliviaré, en Mateo 11, 28. En otras palabras, Jesús nos dice, yo los sanaré. Hacemos brotar esos recuerdos a la superficie y permitimos que Jesús los sane, lográndolo de diferentes maneras. La labor de Jesús es traer la luz a la oscuridad, traer la sanación a la destrucción, traer la alegría a la tristeza. Básicamente, el Espíritu Santo trae consigo los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio. De sí mismo, nos dice Gálatas 5, 22. Nos abrimos al Espíritu Santo cuando nos encontramos en la mesa de cirugía, el doctor aplica la anestesia, hace una incisión y explora las partes afectadas, las estirpa y corta, o las repara y cose. Finalmente, formula, nos libramos de la infección y nos encontramos en buen estado de salud nuevamente. El Espíritu de Dios entra en nosotros y saca a la superficie los recuerdos que no queremos enfrentar. Probablemente tuviste un padre ausente del hogar. Esa es una situación en la que no quisiéramos pensar, ya que todos los demás niños tenían padre, pero tú no. El Espíritu de Dios hace emerger con delicadeza recuerdos como este y miles más. Los ventila, retira el dolor y sana. Los psicólogos afirman que nuestra personalidad básica está desarrollada cuando tenemos seis meses de edad. Cuando éramos pequeños, ya se había formado en gran medida la manera como responderíamos en general ante los estímulos del mundo. Los principales agentes en nuestra formación fueron nuestros padres. Cada hombre lleva puesta la máscara de su padre. Cada mujer lleva puesta la máscara de su madre. La relación que hayas tenido con tus padres determina inconscientemente cada relación que tengas con un hombre o con una mujer. Cuando somos pequeños, por ejemplo, a los cuatro años y medio, podemos hacernos promesas internas a nosotros mismos. Es decir, es un voto interno donde una persona decide si va a hacer algo o no. Por ejemplo, cuando yo tenía ocho años de edad, prometí que sería sacerdote. Me convertiría en sacerdote. Como nos dice el padre Robert de Grandis. Muchos nos hemos hecho buenas promesas, como ser amable con la gente. Algunas personas ven como un padre alcohólico se promete, nunca volveré a tocar el alcohol. Otras personas han sufrido tanto rechazo que prometen, aceptaré a todo el mundo. Ese tipo de promesas positivas son hermosas. Por otro lado, las promesas negativas que uno mismo se hace son destructivas. Según afirman las personas que trabajan en sanación, a los cuatro años y medio, son difíciles de cumplir las promesas. Por consiguiente, he luchado contra esto durante mi vida adulta. Durante los últimos 25 o 30 años he luchado por querer llorar y no puedo. Lo encuentro extremadamente difícil. Necesito un desahogo emocional, pero no puedo llorar a causa de la promesa que me dice de que no iba a llorar. Conozco una mujer que dijo que cuando era pequeña, hizo la promesa de no tener hijos. Después de bajarse de un tren que acababa de arrollar y destrozar a cinco niños. Hizo su promesa y nunca tuvo hijos. Recientemente otra mujer me contó que debido a la manera que sus padres la maltrataban, hizo una promesa de que cuando era pequeña, de no tener hijos. Cuando tuvo hijos, cuando nunca tuvo hijos. Podemos hacernos todo tipo de promesas. Nunca amaré de nuevo. Nunca dejaré que se me acerque. Nunca seré vulnerable. Podemos hacer todo tipo de promesas. El problema es que, aunque a veces las olvidamos, estas tienen un efecto profundo en nuestra vida. Muchas personas saben que el 90% de nuestra mente es subconsciente y no recordamos la mayor parte de lo sucedido durante nuestra vida. Muchos de los recuerdos sensoriales están reprimidos en el subconsciente. Esa es la razón por la cual el perdonar es tan difícil y muchas personas afirman, no tengo a quien perdonar. No puedo creer que existe una sola persona sobre la luz de la tierra de Dios que no tenga a alguien a quien perdonar. Puede que en el momento no tenga nadie en la mente, pero de que existe, existe. Por eso, el paso primero en la sanación interior es pedir perdón. Pero antes de eso hay que entregarle al Señor, entregarle nuestra vida, entregarle a nuestra persona para que Él con su Espíritu Santo penetre y haga emerger todo eso que no nos deja caminar. Todo es el decreto de Jesús. Entrégale tu vida a Dios. Todo el comienzo y todo el comienzo y el que la devolverá no es quien tú se es. Entrégale tu pasado, tu presente y tus secretos. Entrégale tus dudas y todos tus fracasos se transformarán en un testimonio de amor que le dará gloria a Dios. Romano 12.1 Les ruego, pues, hermanos míos, por la misericordia de Dios que se entreguen ustedes mismos como sacrificio lindo y santo que haga gloria a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida Hoy yo me rindo Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te entrego mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí 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 Que así señor todo lo que soy todo lo que quiero y todo lo que suelo mi señor Jesús entrego entrego todo lo que soy todo lo que quiero todo lo que quiero todo lo que suelo mi señor Jesús, siempre, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús, siempre. Señor, en esta noche queremos entregarte todo lo que somos, todo lo que soy y todo lo que tengo, lo que tengo y lo que soy, te lo debo a ti Señor y te lo entrego en esta noche, te entrego mi alma Señor, mi espíritu, mi cuerpo y todo mi ser Señor, te lo entrego Señor para que, reconociendo que no hemos sabido valorarlo Señor, lo entregamos en esta noche para que tú Señor lo sanes, sana todo nuestro ser Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, sananos Señor porque tú eres el único que nos puede sanar, tú eres el único que nos conoce Señor, tú eres el único que nos formó con sus manos, con sus dedos como nos dice el salmista, por eso Señor en esta noche, escúchanos, escúchanos, escucha a tu pueblo y sánanos Señor, sánanos Señor, queremos Señor que nos sanes, queremos Señor que nos limpies, queremos que nos hagas como decimos un momento, un hombre nuevo, una persona nueva, solamente tú puedes hacerlo Señor, Señor Señor Jesús, solamente tú, bendito sea Señor, gracias por siempre Señor, gracias por amarnos, gracias Señor Jesús, queremos pedirte que nos mires Señor, míranos como tú miraste Señor, a esa viuda de Naín, como tú miraste Señor, a la viuda del Evangelio. Algo está pasando en este lugar, algo está pasando en este lugar, alguien que le camina entre la multitud, se va a levantar a la frente, o de grandes horas llegando a este lugar, la presencia del Evangelio. La presencia del Señor muestra. La presencia del Señor muestra. El Espíritu Santo. La presencia del Señor muestra. Jesús, mírame, Jesús, mírame, que en compasión de mi dolor, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, que en compasión de mi dolor, mírame, Jesús, Jesús, hijo de la vida, mírame, que en compasión de mí, Jesús, se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea, que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, de grandes amas, llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sanó a la luz enfermón. Jesús, mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor, y mírame, Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad, y mírame. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud, que vemina entre la multitud de la multitud, Llega a la gente, por de grandes amas, llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. que da la luz a los ciegos y le hace hablar a los muros ver a los cautivos Jesús Jesús mírate Jesús mírate tengo pasión de mi dolor y mírate Jesús mírate Jesús mírate sana mi enfermedad y mírate y resucitó Jesús entre los muertos y a través de él todo este tiempo él ha seguido caminando en la iglesia tocando sanando y liberando porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer hoy y siempre Jesús mírate Jesús mírate Jesús mírate sanamente sanamente y y está pasando en este lugar sí señor algo está pasando por ese lugar y ese eres tú Jesús de Nazaret el mismo ayer hoy y siempre el mismo que anduvo por los caminos de Galilea los caminos de Samaria los caminos de Jerusalén sanando los enfermos liberando los oprimidos por el diablo y dando la buena noticia del del año del señor eres tú Jesús el mismo por quien tú moriste pero resucitaste para nunca volver a morir más y tú estás sentado a la derecha del padre con todo poder y autoridad misma señor que dejaste a tus apóstoles y a tus discípulos por eso señor Jesús te alabamos señor y te bendecimos te damos gracias porque tú eres nuestro sanador tú eres nuestro libertador señor solamente tú señor nos puedes liberar de las heridas que tenemos señor de nuestro pasado solamente tú nos puedes dar esa vida en abundancia que prometí señor porque solamente tú conoces nuestro pasado solamente tú conoces señor todo lo que hemos vivido todo lo que hemos este sufrido y solamente tú señor lo puedes sanar por eso señor aquí estamos señor ante tu presencia de rodillas señor humildemente pidiéndote que libéranos señor libéranos sánanos sana nuestra mente señor sana nuestros recuerdos sánanos señor porque tú eres el dios de la vida porque tú señor veniste a eso a liberarnos tú veniste a sanarnos gracias señor bendito y alabado seas por siempre te alabamos señor y te bendecimos y queremos darte gracias porque tú mereces mucho mucho más señor gracias señor bendito y alabado seas gracias señor queremos decirte que tomes nuestra mano señor toma nuestra mente toma nuestro nuestro ser y señor lávalo señor rómpelo como el vaso del alfarero y hazlo de nuevo señor haznos criaturas nuevas porque solamente tú puedes hacerlo señor gracias señor bendito y alabado seas por siempre queremos señor darte gracias por tu amor y por tu bondad señor gracias señor bendito seas y en esta noche señor queremos pedirte que nos sanes interiormente a los que estamos señor reunidos virtualmente en esta transmisión señor te pido señor por maría teresa orocio por leticia cabrera por alfredo meléndez por rigoberto meléndez te pido señor por gabriela montemayor te pido señor por por todos y cuantos señor verán este este video porque sabemos que a pesar de que a veces hay un número de conectados x ya después lo ven más personas y compartir no existe ni el tiempo ni el espacio siempre es presente señor alguien que 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 vea este video después puede ser alcanzado por tu gracia y por tu amor señor gracias señor bendito sea señor gracias te alabamos señor y te bendecimos por eso señor en esta noche queremos decirte que sería que sería de de nosotros que sería de mí si tú señor no me hubieras encontrado que sería de mí si tú señor no me hubieras salvado que sería que sería de mí señor si tú no tienes misericordia y nos sanas gracias señor bendito sea señor gracias por sanarnos alabado seas que sería de mí si no me hubieras alcanzado donde estaría si no me hubieras perdonado si no hubieras perdonado si hubiera un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo sin dirección si no hubieras si no hubieras por tu amor si no hubieras por tu amor Sería tu alma, María, mi amor. Sería tu alma, mi amor, mi amor. Si no fuera tu gracia, tu amor. Si no fuera tu gracia, tu amor. Sería tu alma, mi amor. Sería tu alma, mi amor. Estaría hoy, si no me hubiera tu amor. Sería tu alma, mi 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 amor. Gracias. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor, por amarnos tanto. Gracias porque tú nos sanas, señor. Gracias porque tú rompes toda cadena, señor. Gracias porque tú nos liberas de toda opresión. Gracias porque contamos contigo, porque tú eres el Dios con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, señor. Gloria a ti. Por eso queremos decirte que queremos estar junto a ti. Queremos estar en tu presencia, señor, y alabarte y bendecirte y vivir para ti. Yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero sentirte junto a mí. Yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero hacer tu voluntad, señor, y yo quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero estar cerca de ti, señor, y yo quiero estar cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad! ¡Gracias, Señor, por preocuparte con nosotros! ¿Quién soy yo, Señor? Que de mí te preocupas. ¿Quién soy yo? Dice el salmista, para que de mí cuides. ¿Quién soy yo? Nos dice la Escritura, que es el grito del hombre. ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Que tú vienes a buscarme dejando el cielo, dejando el cielo por mí, Señor. Me vengo a rescatar. Con toda mi alma, yo le adoraré. Porque Él me dio un nuevo corazón. Porque Él me dio un nuevo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo y yo contigo esté! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor, por... ...habernos permitido un programa más de Vengan, Vengan a mí. Un programa donde tú, Señor, quieres multiplicarte para llegar a todos y cada uno de tus hijos que en ti esperan, que en ti confían. Por eso, Señor, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos, pues, salud y vida, aquí estaremos, Señor, proclamando tu grandeza, proclamando tu palabra, proclamando tu amor y tu verdad. Por eso, Señor, en esta noche queremos darte gracias por todos y cada uno de los que en esta noche nos conectamos para tener esta asamblea virtual contigo, Señor. Porque tú dijiste que donde dos o más se reunieran en tu nombre, ahí estarías tú. Quiero darte la verdad, Señor, que hayas estado aquí en medio de nosotros repartiendo tus bendiciones. Gracias, Señor, yo así lo creo y yo así lo proclamo. Tú, Señor, nos has bendecido esta noche. Amén. Por eso, Señor, queremos pedirte, por último, por todas las autoridades civiles, militares, religiosas, para que tengamos paz y podamos seguirte buscando, Señor, y seguir tu camino y seguir tus mandamientos para que en este mundo haya paz y fraternidad y que todo sea conforme a tu voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina. Te lo pedimos también en compañía de María, nuestra Madre, y en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo. Entonces, les invitamos a que nos acompañen el próximo viernes, nueve de la noche, en un capítulo más de Vengan, Vengan a mí. Sí, el Señor, así lo decide, próximo viernes. Sientes que no puede más? Si todo a tu alrededor se calomba, no hay luz en tu camino. Anda, no temas, cuando crees que ya no puedes más, no puedes darles, sí, a ti, 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 que aquí es el Señor. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Quién vive? No, yo, yo. Sí. Tres veces. Sí. Pues estamos aquí, en esta parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, en Ontario, mi comunidad, donde yo nací, donde yo crecí espiritualmente. ¿Y qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Nuestra Madre Santísima, a la Virgen de Guadalupe? ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva la Iglesia Católica! 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 que de ti porque eres una hermana hermana un día de Dios tan pura y sencilla llena de amor tu pueblo te quiere con el corazón te mira y te pide tu bendición soy mexicana y tengo emoción a ti mi señor con mucho perdón gracias madre en este día te damos por todas las cosas que tú nos regalas gracias por darnos a tu hijo el que nos da la paz la vida la vida eterna gracias madre santa gracias por darnos a tu hijo gracias por darnos a tu hijo gracias por darnos a tu hijo Gracias.